¿Qué hacer con los infantes en casa? ¿Cómo se le enseña a un niño que no sabe leer ni escribir a empezar a dar esos primeros pasos en la educación? Yami Rivas. Gracias, Fernando. Conmigo se encuentra Zoraida Janwes. Ella es directora nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Y vamos a conversar precisamente qué hacen los padres de familia con estos infantes que apenas están iniciando su etapa escolar. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Realmente es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo cuando se esperaba un entusiasmo por iniciar el año escolar. Los niños pequeños, más que aprendizajes de lectura y escritura, necesitan es la formación de hábitos. Y eso, si bien es cierto, la familia, el hogar, se convierte en la primera escuela. Y luego, en el centro educativo, se refuerza. Es importante crear responsabilidades en los niños. Somos muy dados a los hábitos y a las costumbres. Por eso, la rutina diaria que realiza un niño es importante. Desde el momento en que se despierta, todas esas actividades que realiza deben llevar un orden. Por supuesto que, a medida que pasa el día, los padres pueden compartir actividades muy naturales que son propias de esa interacción familiar que conlleva a un aprendizaje. Aprovechar momentos para la lectura de cuentos, que es importantísimo. Aquí el lector es el padre de familia, el tutor, el responsable. Sin embargo, no solamente se debe quedar en una lectura, sino en una indagación también para que el niño se exprese. En las edades menores de seis años, poder desarrollar el lenguaje oral es importantísimo. Por eso, nosotros recomendamos a los padres de familia que cada actividad que hagan con su hija conlleve a una expresión oral. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué crees que está pasando esto? Eso es importante que los niños se manifiesten también. Profesor, ahora que los niños están en la casa, muchos padres de familia lastimosamente dejan que se levanten más tarde. ¿Cómo debe ser realmente ese proceso para que lleven una vida parecida a lo que realizan en el centro escolar? ¿Cómo debe ser ese proceso y sobre todo también con estos niños más pequeños? En cada hogar, en cada familia, existe la rutina. ¿Qué hacen los niños? No es recomendable que ahora cambien esos hábitos, porque luego cuando inician las clases, ya cuando se normalice todo, nuevamente va a costar lo que se había iniciado. Por eso es importante establecer la rutina diaria de actividades que realizan los niños. ¿Qué otras actividades deben ir acompañadas de la información que le suplen entonces los padres de familia? Bueno, nosotros los adultos muchas veces nos olvidamos de la herramienta fundamental que por naturaleza tienen los niños, que es el juego. Todo juego debe llevar una intención y esa intención tiene que ser de aprendizaje. Los niños pequeños pueden apoyar, colaborar en los quehaceres de la casa, claro, de acuerdo a sus edades. Nosotros le podemos decir a los niños pequeños, arregla tu ropa, ordena tus zapatos, limpia la mesa. Son actividades que conllevan a un aprendizaje. Cuando nos preguntamos como adultos por qué los jóvenes no limpian su cuarto, por qué dejan todo tirado, que quisiéramos que tuviesen más responsabilidades, nos preguntamos por qué. ¿Y saben por qué? Porque no se cultivaron cuando estaban en las edades tempranas. Todo hábito, toda costumbre, toda buena formalidad que se haga en las edades tempranas repercute en las edades adultas. Actividades como juegos libres, juegos dirigidos, juegos deportivos, esa interacción familiar tiene que darse en este tiempo. El arte, hay que practicar arte con los niños, esto libera las emociones. Es importante también la exploración de lo que les rodea. En este tiempo, pues las madres, las cuidadoras tienen que aprovechar con los niños y darle responsabilidad como regar una planta. Verifica que la planta ya está creciendo, verifica cómo está. O sea, todas estas actividades que parecen muy simples conllevan a un gran aprendizaje en los niños. También es importante recalcar que tenemos muchos aliados para favorecer el tiempo en que los niños pasan en casa, como lo es UNICEF, como lo es ENACID, que están apoyando al Ministerio de Educación con vínculos, con cápsulas, para orientar también a los padres de familia, porque la orientación va hacia los padres de familia. Le digo a los tutores, a los cuidadores, hablen con sus hijos, escuchen a sus hijos, muéstrenle afectividad y confianza. En este tiempo de crisis que estamos viviendo sobre el virus, es importante hablarles a los niños en un lenguaje muy sencillo, muy comprensible, porque los niños comprenden. Los niños comprenden y sobre todo lo necesario de practicar los hábitos de higiene, que son parte de ese contenido que se da en el centro educativo. Gracias a la profesora por hablar acerca de las alternativas educativas para la primera.